Me van a dar más y aquí están los fans ¡Ahora! Buenas tardes No sé qué pasa, a ver a quién se ven Saludos, fans Saludos, familia, no sabemos quiénes son Pero me imagino que van a ser seguidores El señor se me hizo conocido No le debes Pero es conocido Se me hace un poquito conocido Andaba ahí con su amor el señor Con su esposa pues Así que pues nada familia Bienvenidos a otro videoblog Gracias por ver los videos Gracias por suscribirse Sigan apoyando el canal Queremos llegar a los números que teníamos antes De seguidores Y obviamente pasarlos Y para que sigan apoyando Compartan, compartan A los seguidores que son Geles Compartan, suban historias Y suben historias Este, ya está viendo nuestros blogs O cualquier cosa Etiquétenos Nosotros los compartimos En nuestro Instagram Y pues nada Hoy nos toca doblete Gracias a Dios Este, de Vamos a tocar aquí en En Santana Y de ahí nos vamos para Perris Un ratito más Y pues nada Y aquí viene mi Mi nalga Viene acá atrás Porque mi esposa Viene al lado mío Y mi nalga Viene atrás Mi toro Así que Ahorita vamos por este Vamos por Rando raza Así que Pues nada Queremos mandarle Muchas bendiciones De aquí para allá Esperemos si todo Se encuentre bien Ahorita pues no traemos Nada que contarles O síganos en TikTok Vamos a empezar a subir Contenidos Dejamos hacer TikTok A ver que TikTok Nos recomiendan hacer Déjenos en los comentarios Y los links Mándennos por Instagram Si ustedes quisieran Que hiciéramos un TikTok Y nosotros lo vamos a hacer Este Así que Ya subimos el primero Que estuvo chido Ya se hizo esta viral Chava No tú nomás Lo has visto increíble Y la familia Y la familia Así que Le vamos a empezar Le vamos a empezar A pegar a TikTok Porque Pues a ver con cuál Mane ¿Qué pasó? Que era un Red Bull Bien frío Pues aquí está Bien frío Aquí está Síguéselo Mita y mita Y pues nada Así que Así que Pues nada Vamos a Vamos para acá Y ya Ahora estamos a ver Que choque Así que No se muevan Del video Sigan ahí Síguen ahí No se fueron No se fueron No se fueron No se fueron No me quiero bajar Esta vez te toca No Tiene rato que no te ha tocado No No Chuy ha traído Dos veces Chuy ha traído La gasolinera fui yo La última vez yo lo traí Dos veces No Qué bello Córtale Córtale No No Córtalo No 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 Baja tú Vija Pues te puede pasar ese video Mejor pórtalo Lo que te voy a decir Córtalo ¿Cómo hacer enojar a Oscar? Pidiéndole un Red Bull ¿Cómo hacerlo enojar? No No vieja Si pedo Concerraza Su compa Chu Ya se la saben Saludito Gracias a Dios Salud tocada Estamos aquí en Santana Ahorita Se mira que va a estar chido Porque está chido el clima No está nublado Está el sol fresco Así que Vamos a comprar acá ¿Un Red Bull, no? Un Red Bull y Monster Para agarrar energía Para estar Porque vamos a tener Doblete hoy Nos vamos a tocar aquí Y después de aquí Nos vamos a ir a Perris Y les escribieron Perrier Al en mi lado Te digo wey Te has sido enojado Por el Red Bull No Huevo, verga Pues Te lo voy Tranquilo wey Por el vero me bajo Wey Jajaja Hicha mierda Gracias wey Ya sabes papi Porque me hubieras enojado Así po Pero Ya sabes papi Apretando el chiquitín Con estas Tú No Así que ya se la saben Usted viene Bravo Acá mi mamá Vienes Bravo No No Están los con ustedes Hombre No de aliris 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 Acá vamos de llegar aquí a la casa de Brando Ya estamos Ahí viene el viejero con la tuba Aquí ya van a subirla y de ahí nos lanzamos rápido para que le digas el antipasatán uy, espérate, quiero grabar espérate, no entres espérate, aguante tantito, cierre otra vez no, sí, para que se vea no, le cerró y cómo va a abrir espérate, espérate no, pero no la cierre si no la cierre no se ahí está, abre, sube pero te leo que me espere un poquito porque me van a tener algo ok sí, está como 5 minutos menos así que entonces puedo hacer la toma bien la toma está igual con Pablo, mirálo, mirálo con un 12 de lococho, se rinde suelo si diérele, más recio amigo ¿no se vea? así que ya está compabrando en plebada ya vamos ya saludas tanagolato ándale así que ya vamos teniendo para acá para la tocada y pues nada vamos a darle a ver si no nos saltan vamos a tocar en Santana No me tienes confiante eh Gracias Mila, ya estamos aquí, ya hicimos el Cera Vamos a estar alternando con un DJ Y este, pues nada, vamos a tocar y aquí vamos a la otra Saludas para todos y sigan viendo, ya saben, audífonos cuando empiece la música No quieres, no necesitas No quieres, no necesitas Amigo En la celda de Mastigo En mi ser número uno ¿Quién será juega conmigo? Y si lograrás gozar Vamos a ir a la pelea Y no va a quedar mi coro Sé que recuerda su orla Pobre nacido en la gloria La rapa en el poder hoy Aquí vamos, papá Regresamos en un minutito Nos dejamos a poner las manos DJ, DJ, DJ Y yo no me quería O me voy a saber Si me sigo abandono Y no aprendería Como a tocar Como suerte viene Para dar a la divente A mi músico No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.